Por el tupido interior de la selva del Cauca, ríos y cascadas, currulaos y andareles, pieles morenas y sus sonrisas llenan todo el espacio, cuya bella violencia apenas se intuye desde afuera. Como un exuberante jardín, así se ve desde el aire de Imbiquí, una población ubicada en la costa meridional del Pacífico. Esta vez volamos invitados por alas para la gente hasta Guapi, de allí en lancha hasta la desembocadura del río para cruzar después trechos de mar abierto e internarse por los esteros de los imponentes manglares, que son considerados los ecosistemas más ricos del planeta. Una hora y media después entramos por el río Imbiquí, el río Abuelo, y atracamos en su singular puerto, que sirve por igual a las lavanderas para fregar la ropa y a los niños timbiquireños para su chapuzón diario. Los cueros del bombo y del cunino retumban rítmicamente hasta sacarle el diablo a quien los toque. Las chontas de la marimba, ese instrumento netamente africano, y las semillas dentro de la caña del guasá, nos entregan esa voz altiva de los ritmos afro, como el abosado, la caderona, el andarele y el curulao, por siempre la principal expresión de las comunidades del litoral pacífico. El toque rítmico y desafiante de sus penas, que quizás les permite recordar de dónde vienen. A menos de una hora está el deleite, una población que antes era próspera en la explotación de oro y es nuestro primer contacto con los caceríos de la región, que nos facilita un perfecto resumen de lo que nos espera. Junto al río, una señora de color se asoma a la ventana de una de las dos casas. Un sendero da paso a la mina artesanal de Don Agustín, veterano minero de la zona, y el rítmico canto del Dios Tebe. De esta mina, llamada de Aluvión, que es una galería subterránea a la que se accede por un rudimentario pozo, se extrae la tierra utilizando baldes y aparejos artesanales. Esta tierra es depositada en la plancha del canalón, donde se separan las piedras de la tierra, y luego, en bandejas sucesivas, se va decantando la tierra más fina y también, cuando hay suerte, los granitos de oro. Elvis nos ofrece una demostración del centenario proceso de barequeo, que consiste en lavar y centrifugar manualmente la tierra, y que generalmente es el trabajo de cientos de mujeres a la orilla del río. Toma un puñado de tierra y en algunos minutos logra sorprendernos con las tres diminutas laminillas de oro que asoman en su pequeña batea de madera, para recordar que a pesar de las pasadas explotaciones de españoles, franceses y rusos, el oro no es el metal, sino, como dice el poema, el sudor de los mineros negros de mi litoral. Para sacarlo, pues se requiere mucho trabajo, ¿no? Hay que bajar un hueco, como ustedes lo miraron, quincharlo bien para no irse a golpear y que se vaya a caer. La vida del minero es un trasegar complicado. Es decir, hay muchas dificultades, pero es un proceso para uno adquirir un granito de oro. Continuamos subiendo por las aguas del río, que con cada curva va disminuyendo su caudal y dificultando el paso. Valentín hace rugir la turbina para tomar impulso y justo antes del raudal sube el motor mientras la canoa vuela sobre las piedras y utiliza como rampa. Si el envío no es suficiente, Elvis, que hace las veces de puntero o palanquero, recurre con extraordinaria habilidad a la vara de caimito para ayudar a impulsar la rústica barca. Algunas de estas corrientes o rápidos producen mucha emoción y son famosos los pasos por el charco, la Velázquez, Mandinga, Yehé, el francés, Machín o la rotura. Cada una tiene su propio peligro, como la corriente de Yehé, que tiene un remolino que succiona a los náufragos que no sean buenos nadadores, o la de Machín, que produce muchos infortunios de canoas cuando se estreñan con una gran peña que está justo a la salida de la corriente. Finalmente, atravesamos la larga corriente de San Pedro Grande, para tomar un desvío en la quebrada CC, que baña a la población de Santa María, destino del recorrido y que guarda celosamente la belleza del llamado Alto Canal, ese angostamiento del río Timbiquí, la joya que realmente vinimos a buscar. Ya en la noche, cuando se agota el cupo de sensaciones, emprendemos el regreso en completa oscuridad, con la cabeza llena de las notas finas y alucinantes de Marimba, y el recuerdo de la gente bella, el más grande tesoro de nuestra costa pacífica.